Los pobladores de los sectores Campodónico Niño y 28 de Julio de Chocope vienen solicitando urgentemente iluminación y mejoras en un pasadizo que conecta con distintos sectores de la comuna chocopana. Actualmente yo vivo en la 28 de Julio, pero la verdad es que a veces para mí es más fácil cruzar, pero la verdad es que este pasadizo es incómodo para uno, porque cuando viene ese es el peligro, tantas personas que uno, al menos los que habitan acá, para poder irse al mercado y entonces también es más fácil, como digo, cruzar. Sería bueno de que sería más ancha o ampliación para poder pasar y la verdad es que lamentablemente el que vive ahí, el dueño, qué sé yo, me comentan de que ahí hay un buzón, entonces ellos tenían que ver sus precauciones, porque ese es incómodo para uno, al menos para... Ese era un pasaje más ancho, era casi una callecita, como que han construido de repente... Es igual, mire, yo vivo la 28 de Julio, es un pasaje que no tiene ni salida, ¿dónde? Una emergencia, ¿dónde voy a ir? ¿dónde tengo que ir a voltear? ¿para allá? ¿para acá? Entonces, todos los alcaldes, lamentablemente, no sé qué alcalde, siempre las promesas son de por medio, ¿no? Ellos ofrecen, entonces ellos también tienen que pensar en qué situación estamos. Esa calle se decían que sí, que se iba a abrir, entonces nosotros, por ejemplo, hay una emergencia, hay una evacuación, ¿a dónde salimos? Entonces tenemos que salir hacia la pista, correr a dónde, hay niños, entonces mayormente hay que ser realistas, ¿no? Y tampoco el alcalde no se va a sentarse ahí y decir, sí, nada pasó, ¿no? El alcalde debe ser así conforme han brindado el apoyo de los pobladores, entonces ellos mismos, junto con su gente, con su mancha, deben venir en qué situación están las viviendas, si están bien, si están mal, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Muy aparte de lo que piensan los demás. La preocupación en los vecinos es el ancho en el que quedó reducido este pasaje. Y por el peligro al que se exponen en las noches por estar totalmente oscuro. Esta situación es resultado de la construcción de una vivienda que no fue observada por la gestión municipal pasada. El ancho es este, ahí está la pared, el señor tiene su pared para adentro, la casa tiene su pared, yo vivo en la esquina, en mi casa la esquina, voy a decir la de al frente, ¿no? Para el que quiere que lo bajen, para que quede más ancho. Y iluminar este, iluminar este. Es lo que están pidiendo, ¿no? Iluminación de este lugar, hacerlo más ancho, porque esta era una calle, un pasaje más ancho, ¿no? Sí, un pasaje. ¿Y cómo es que en todos esos casos aparecen las casas después de acá? Cuando el señor, el vecino, hace su casa y lo cierran, porque lo cierra el callejón acá, todo. Entonces después la municipalidad lo cita y le dice que lo tenían que abrir. Entonces el señor corrió, pero ya desaparece, quedó ahí, ya no lo quitaron. ¿Pero estos eran destinados para lote de vivienda o era una calle? No, este era una calle, este ha sido un pasaje. Un pasaje, pues sí, me acuerdo. Y este era ya una casa hecha ya que estaba ahí, pero al final ya se quedó ahí, pues, ahora quiere que lo tumben. Claro. Para que, en el más ancho y, yo te voy a decir, iluminarlo. Iluminar, ¿no? Sí, iluminar este. Iluminar, porque es peligroso, la noche está oscuro y no pueden pasar dos o tres personas juntas. No, pues mira, ahí, por ejemplo, la señora, mira cómo. ¿Qué pediría entonces a las autoridades, amigo? Que lo abran, lo amplíen esto y le pongan iluminación a él. Sí, que le pongan iluminación. Claro, no es apellido mío, sino apellido de la población, ¿no? Yo vivo en la esquina y ya yo voy a iluminar. Voy a poner luz en mi casa ya. Ok. Muy bien. Se espera una respuesta positiva por parte de Seguridad Ciudadana y en manos de las autoridades está la prevención y solución a este problema. Seguridad Ciudadana